Canto I, Capítulo II, Texto II Suta Hubasa Traducción y significado por su divina gracia a Sebakti Vedanta Swami Prabhupada, Jai Srila Prabhupada. Srila Suta Goswami dijo, Permítaseme ofrecerle mis respetuosas reverencias a ese gran sabio, Sukadeva Goswami, el cual puede entrar en los corazones de todos. Cuando él se fue para adoptar la orden debida de renuncia, Sanias, abandonando el hogar sin someterse a la reforma del cordón sagrado o de las ceremonias que observan las castas superiores, su padre, Biasadeva, temiendo estar separado de él, exclamó, ¡Oh, hijo mío! Más en verdad, al apesadumbrado padre solo le respondió el eco de los árboles, que estaban absortos en los mismos sentimientos de separación. Significado La institución de Varna y Asram prescribe muchos deberes regulativos que han de observar sus seguidores. Dichos deberes estipulan que un candidato deseoso de estudiar los Vedas debe acercarse a un maestro espiritual genuino y pedirle que lo acepte como su discípulo. El cordón sagrado es el signo que llevan aquellos que son competentes para estudiar los Vedas, con el acharya o el maestro espiritual genuino. Sri Sukadeva Goswami no se sometió a dichas ceremonias purificatorias debido a que era un alma liberada desde su mismo nacimiento. Por lo general, el hombre nace como un ser ordinario y, mediante los procesos purificatorios, nace por segunda vez. Cuando él ve una nueva luz y busca una guía para progresar espiritualmente, se acerca a un maestro espiritual para ser instruido en los Vedas. El maestro espiritual acepta únicamente como discípulo al indagador sincero y le da el cordón sagrado. De esa forma, el hombre se convierte en un nacido por segunda vez, o duija. Después de cumplir con los requisitos de un duija, uno puede estudiar los Vedas, y al uno estar bien versado en los Vedas, se convierte en un vipra. Un vipra, o un brahmana competente, llega a comprender así al absoluto y sigue progresando más en la vida espiritual hasta que alcanza la etapa Vaishnava. La etapa Vaishnava constituye el nivel de posgrado de un brahmana. Un brahmana progresivo debe necesariamente volverse un Vaishnava, pues un Vaishnava es un brahmana erudito y autorrealizado. Srila Sukadeva Goswami era un Vaishnava, desde el comienzo. Por lo tanto, no había necesidad alguna de que él se sometiera a todos los procesos de la institución Varnashrama. En fin de cuentas, el objetivo del Varnashrama Dharma es convertir al hombre vasto en un devoto puro del Señor, es decir, en un Vaishnava. Así pues, todo aquel que se vuelve un Vaishnava aceptado por el Vaishnava de primera clase o Vaishnava Utama Adhikari, ya se considera que es un brahmana, sin tener en cuenta su nacimiento o acciones pasadas. Srila Chaitanya Mahaprabhu aceptó ese principio y reconoció a Srila Haridas Takur como la charia del santo nombre, a pesar de que Takur Haridas apareció en una familia musulmana. En conclusión, Srila Sukadeva Goswami era un Vaishnava de nacimiento y, por consiguiente, el brahmanismo estaba implícito en él. Él no tuvo que someterse a ninguna clase de ceremonias. Cualquier persona de bajo nacimiento, ya sea un kirata, una, andara, pulinda, pulcasha, avira, zumba, yavana, kasha o aún más bajo, puede ser liberada y elevada a la más alta posición trascendental por la misericordia de los Vaishnavas. Srila Sukadeva Goswami era el maestro espiritual de Sri Suta Goswami, quien, en consecuencia, le ofrece sus respetuosas reverencias antes de comenzar a dar sus respuestas a las preguntas de los sabios de Naimi Saranya.